Lamentablemente en el país suceden estas cosas, te diría que casi todos los días, lo que pasa es que no se difunde, no es noticia cuando hay un accidente de trabajo, cuando se muere un trabajador no es noticia. Hay muchas enseñanzas que deja lo que pasó en la Universidad de Abriacuarto. Por un lado que no tiene que ver, para que pase un accidente, el nivel cultural o el nivel de conocimiento científico. Tiene que ver otro tipo de cosas que les pasa al ser humano, como la naturalización en las condiciones en que trabaja. Está esos dichos, viste, mirá, siempre lo hicimos así, nunca pasó nada. Eso es bastante habitual en los lugares de trabajo. Lamentablemente en nuestro país no hay una política seria en salud y seguridad de prevención. Y los trabajadores en general, parece que no viéramos los riesgos a los cuales nos exponemos. No suele ser una prioridad el luchar para que esas cosas se modifiquen. Y eso le termina costando caro a la mayoría de los trabajadores. Para que tengas una idea, la Organización Internacional de Trabajo denunció este año que 2.780.000 trabajadores mueren por año en el mundo. De eso, el 86% tiene que ver con enfermedades de origen laboral. Y solo el 14% tiene que ver con accidentes. Para que tengas una idea, en nuestro país, en el sistema formal, sistema que está registrado, que tiene ARBT, las denuncias por enfermedades de origen laboral son solo el 3%. Es decir, en nuestro sistema, la enfermedad no existe de origen laboral. Estamos todos sanos, no nos pasa nada. Y la verdad que no es así. La enfermedad se termina tratando en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la obra social. Y lo más importante es que, como no se reconoce su origen, no se hace prevención. Y los trabajadores se enferman en silencio. ¿Hoy las distintas instituciones públicas están preparadas para hacer un trabajo seguro? Lamentablemente no. Las condiciones de trabajo en el Estado, provincial, municipal o nacional, son peores que en el sector privado. Porque en el sector privado, el empleador puede terminar pagando con su propio bolsillo, aunque tenga ARBT, el caso de un accidente o reclamo por una enfermedad. En el Estado, somos todos. Es el Estado, no es nadie. No es nunca los funcionarios, salvo dar las excepciones. Entonces, quien más incumple con la normativa legal en cuanto a prevención, la poca que hay, es el propio Estado. ¡Gracias!